Coordinación, clave en el trabajo de gobierno, afirma Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio, de 2016. El gobernador Arturo Núñez Jiménez atestiguó la presentación del Plan Municipal de Desarrollo de Centro 2016-2018, un documento que afirmó, permitirá identificar con precisión los avances en la gestión pública y el impacto de los programas y acciones en el bienestar de la gente. Ante el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, el jefe del Ejecutivo sostuvo que el Ayuntamiento de Centro contará con el acompañamiento especial del gobierno estatal en la medida de todas las posibilidades y por encima de las restricciones presupuestales. Ya con su plan municipal debidamente aprobado, para el que se contó con el apoyo metodológico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, estamos listos para trabajar coordinados en el trienio que estamos viviendo. Enhorabuena por ello, Municipio del Centro. Como bien lo dijo Gerardo Gaudiano Rovirosa, no está solo el Municipio del Centro, tiene el acompañamiento del gobierno del Estado. Junto a la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, así como integrantes del Cuerpo de Regidores y Representantes de los Diversos Sectores Productivos, valoró que el ordenamiento territorial y la coordinación interinstitucional para combatir la inseguridad se mantengan como ejes prioritarios en las tareas del municipio. Núñez Jiménez destacó que los cinco ejes rectores que conforman el documento financiado por Banobras, Gobierno Efectivo, Desarrollo Social Incluyente, Desarrollo Económico Sostenido, Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Desarrollo Ambiental Sustentable, y Municipio Fuerte y Protegido, coinciden con las líneas fundamentales de los planes Estatal y Nacional de Desarrollo. Asimismo, sobrayó que en el tema de desigualdad social es necesario trabajar para toda la población, pero prioritariamente a favor de la más necesitada, en la dotación de servicios y atención de sus requerimientos básicos. Durante el evento que se realizó en el Teatro Universitario de la UJAT, el edigerado Gaudiano dijo que trabajarán en la actualización de los reglamentos municipales, la creación del Instituto Municipal de Planeación, la simplificación de trámites, y la inclusión de las zonas rurales al desarrollo económico. Refirió que los objetivos que forman parte de su Plan de Desarrollo Municipal se lograrán con el apoyo de una sociedad con vocación responsable y solidaria, al tiempo de reconocer el acompañamiento que tendrá el gobernador. Porque tendremos el apoyo de un gobierno sensible y comprometido, como es el gobierno que encabeza el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Puntualizó que su gestión se caracteriza por el ejercicio de un presupuesto basado en resultados, y subrayó que el diálogo, los acuerdos y los consensos serán los instrumentos para dar causa a las exigencias de la gente.